En los últimos episodios de la parte 2 hemos tenido escenas en la que tanto Armin como Hanji nos han enseñado la madera de la que está hecho el comandante de la legión de reconocimiento. Ambos han enseñado lo que se conoce como el espíritu de Erwin, desde el capítulo 83 titulado Orgullo, cuando Armin decidiera sacrificarse por Falco. Bueno pues finalmente hemos llegado a 400 mil suscriptores en este canal y ya voy a anunciar quien se va a llevar la primera revista y es que seguramente debe estar viendo en este video antes de la primera hora que es Sage Speak. O sea, esta chica ha comentado casi todos, todos los videos del canal dentro de la primera hora, lo cual es impresionante. Tiene activada la campanita y no hay video que no tenga su comentario dentro de la primera hora, eso estoy casi seguro porque estoy acostumbrado a que en los primeros minutos comente, todos los videos están comentados por ella, me ha mandado muchísimas cosas. Así que muchas gracias Sage Speak, aquí te voy a mandar tu revista con el último capítulo de Shingeki no Hyojin que tiene el 69 a color, full color el capítulo final y el 69 y aquí la tienes. Directo desde mayo del 2021 y con tu postal que esta es como una, no sé, como una carpetita, aquí se puede abrir y puedes meter cosas, pero pues aquí está la portada y todo, la portada original y se llama. Contáctame por, ya sea por Instagram, por aquí, por Gmail, para darme los datos de envío para hacerte llegar tu revista y pues muchísimas gracias por seguir el canal. Esta la di considerando los criterios de que realmente este usuario apoyó el canal hasta cuando no llegábamos ni a 10 mil vistas y siempre, siempre, siempre en los primeros minutos. O sea, muchas gracias Sage Speak por tener activada la campanita y nuevamente contáctame para hacerte llegar tu regalo hasta donde sea. Un saludo y seguimos. Este video contendrá spoilers a partir de este punto, únicamente hablaremos con spoilers, pero de los capítulos más recientes, ya que es un análisis un tanto diferente que espero que te guste. Pero hay spoiler. Dicho todo esto, vamos allá. Un detalle que me fascina del episodio 83 es que, a excepción de Armin, tanto Connie como Gabi, Falco y la madre de Connie fueron transformados en titanes puros utilizando el mismo poder de Zeke, solo que en situaciones diferentes. La vida de Ragaco fue transformada en el año 850 con la incursión de Marley y el titán Carguero con el titán bestial. Falco se convirtió en un titán junto con el resto de militares que ingirieron el vino con fluido del titán bestia. Gabi y Connie fueron transformados cuando la lucigenia expulsó el poder como un gas similar al titán bestia y los convirtió al final del manga. El momento de Armin, decidido a arrojarse hacia la boca del titán de la madre de Connie, y cuando es devorado por Ymir con el cuerpo inerte ante el árbol de los caminos, me hacen conectarlo con el momento en el que Bertolt enseñaba la postura del ahorcado o el colgado al dormir durante el episodio La puerta de la esperanza. La postura en la que duerme el titán colosal es por la carta del tarot del ahorcado, simbolizado por un hombre atado por uno de los pies y formando un cuatro con el otro. El significado que suele darse a esta carta es la de un espectador o colocarnos en una situación que no nos conviene, pero que a la larga podría traer beneficios. Está ligada a la historia del ojo de Odín, que en intercambio por uno de sus ojos y poseer la sabiduría infinita, estuvo colgado por nueve días y nueve noches de un árbol. El fragmento en el cual lo describe era así, Sé que colgué en un árbol mecido por el viento, nueve largas noches herido con una lanza y dedicado a Odín, yo ofrecido a mí mismo, en aquel árbol del cual nadie sabe o conoce el origen de sus raíces. Bertolt durante su época de recluta mencionaba que dormía en esa postura por tener sueños recurrentes con uno de los primeros eldianos con los que convivieron al infiltrarse. Que se arrebató la vida colgándose precisamente de un árbol. Bertolt utilizó la historia que el hombre les contó antes de morir para ganarse la confianza de Armin y Eren al conocerse. El episodio 84, La noche del fin, nos presenta un concepto interesante con los árboles y es que rescatando la manera de describir lo del padre de Sasha cuando se enteró de la muerte de su hija, él describía que el mundo es un bosque lleno de odio en el que las almas se pierden. Parte de la plática de Yelena es abrir heridas viejas acerca de las acciones que tuvieron que hacer en el pasado, ambos con información limitada del otro, convirtiéndose en enemigos, siendo manipulados por el entorno. Eren le describía a Falco que existe algo que siempre los impulsa a pisar el infierno. El entorno u otras personas influyen y llegan a ser aquello que les obliga a empujarse a sí mismos al infierno. Según Eren, todos serán iguales, tanto al otro lado del océano como dentro de los muros. El cómo están sentados alrededor del fuego que asemejaría ser las manecillas de un reloj, nos lleva hasta la noche antes de que atacaran el muro, cuando Marcel confesaba que Reiner no debería formar parte de los guerreros de Marley, memoria que no se desbloqueó hasta poco antes de que inicie el retumbar de la tierra y que el mandíbula sea devorado por Falco, cuando Porco finalmente escucha las palabras de su hermano. También, cuando Jan pierde el control al conocer cómo fueron los últimos momentos de Marley copiando a Reiner, está compuesto de la misma manera que el titán acorazado adopta la personalidad del líder y hermano mayor que Marcel tenía. Esta actitud se reflejaría cuando se convirtiera en recluta, como cuando les daba consejos a Eren para dominar el equipo de maniobras, comparando a cómo obligó a Annie a quitarle el suyo a Marco para que sea devorado. El cara de caballo golpeando a Reiner por esto desquita parte de la furia de Annie, quien tenía pesadillas con los gritos agonizantes de Marco, así como también cuando le alcanzaba poco después de que Marcel fuese devorado, Annie alegaba que no le importaba el conflicto infantil de Eldia y Marley, algo muy acorde al principio de lo que se mencionaba durante el estafado de Hanji, en el que Magat y Jan discutían sus papeles de víctimas y victimarios como Eldianos y Marleyanos. Como dijo el padre de Sasha, aún no han salido del bosque, ya que el mundo es uno más hostil y grande en el que todas las almas se pierden. Así, existen detalles en la manera de ver el retumbar. Los árboles que adornan esta plática claramente nos referían al árbol donde Emir adquirió el poder del fundador, pero también es el árbol donde quedará enterrado Eren posterior a que el mundo sea aplanado por los colosales, y que su sueño de retirar el poder de los titanes, y que con ello, Armin y todos sus amigos vivan una larga vida lejos de la maldición de Emir, por fin se cumpla. Justo ese episodio nos mostraba la percepción de Jan de su vida antes de graduarse como recluta, como fantaseaba con vivir una vida cómoda, y está claro que en su visión, se encuentra dejando descendencia con Mikasa, quien siempre llamó su atención, incluso antes de verse en su cuarto, ya dibujaba su rostro con los rasgos asiáticos que resaltaban en ella, y por los cuales Kiyomi le decía que era la hija del shogun, además de la marca en la mano, que supuestamente se pasaba únicamente de padres a hijos. Al final del manga, vemos que no estaba tan alejada la realidad de la fantasía de Jan, dado que él junto con Mikasa fueron a despedirse de Eren al árbol, mientras estaban transformados en titanes puros, tanto Kony como Jan tuvieron una visión en la que Eren hablaba con ellos a manera de despedida. Hablando de despedidas, hace un año exactamente se publicó el manga 138, Un largo sueño, en el que lo mismo ocurría con Mikasa. En este capítulo, hemos tenido muchísimas teorías acerca de si el Jan Kasa es real o no. La verdad, es que lo que te mencioné de que la madre de Mikasa estaba listándole, para enseñarle cómo se pasa la marca de los Asumabito del clan de Hezuru, es importante porque también en la ova de los girls, la madre de Mikasa se encuentra esperando un hermano menor para ella, por lo que esta fantasía podría ser acerca del hermano menor de Mikasa, ya que ella quería saber cómo se hacían los bebés y por qué se pasaba la marca. Aunque de todas maneras, el final del manga nos da a entender que al final, Mikasa hubiese dejado descendencia más por esta conexión hacia su madre, y hacia el recuerdo de la familia, que por otra cosa. En el episodio 7, ella mencionaba que dejar de vivir, sería como olvidar el recuerdo de Eren. Es por ello, que ha decidido seguir adelante, pero recordando a Eren en todo momento. Y si piensan que Jan salió vencedor de lo que estaba ocurriendo, pues sería algo equivocado. Jan detestaba que lo colocaran en el lugar de Eren. En lo único que decían que eran similares, eran la cara de psicópatas. Según Armin, parecían criminales. En el universo alterno, Jan es precisamente un chico malo. Yo personalmente creo que esta visión o este sueño de Jan, es la despedida de Eren. Realmente, otro elemento que nos deja pensando mucho, es que el bebé en realidad, es igualito al Eren bebé. Siendo un poco exagerado, si volando no es la barda, podría ser que esta visión del manga 138, en el que Eren y Mikasa se despiden, es porque de alguna manera, ella quedó embarazada de Eren. No de este universo, sino de otro. Ese bebé, sería el último recuerdo, y también cómo funciona la reencarnación, del poder de los titanes. Ya que se supone, que cuando un usuario muere, sin dejar el poder, como lo sería Eren, este reencarna, en un bebé que nazca tras su muerte. Y si ese bebé, es el alma de Eren, por lo que la muerte de Eren, y el nacimiento de este bebé, podrían estar conectados. Al final del manga, descubrimos que tan especiales, son los Ackermann, ya que estos, no pueden ser transformados, en titanes puros, por lo que Mikasa y Levi, representan un fragmento importante, de las bases, con las que se crearon los muros. Kiyomi, al llegar, mencionaba que el Shogunda, sumadito, era un gran amigo, del titán fundador en turno, por lo que las bases de la isla, y esta amistad ancestral, se cerraría, con el hijo de Mikasa y Eren, es decir, un hijo que represente, las alianzas del rey Fritz, al momento de levantar las murallas. Este niño, sería la reencarnación, de ese aspecto especial, de los Ackermann, poder de los titanes, y también, la unión cercana, con el fundador. Levi, regresó a la vida, aparentemente, casi por milagro, y por esta cercanía, con el poder de los titanes, ya que ellos, pueden extraer, partes de los poderes de Ymir. Al final del manga, Mikasa es la única, que puede ver, la forma de mujer de Ymir, la cual, se había convertido, también en madre, el de María, Rose y Sheena. Ella intercambia su lugar, dejando que el rey muera, y ella quedándose con las niñas. Pero no solo el espíritu de Ymir, como una mujer y madre, se manifestaba, sino también, el de toda la legión de reconocimiento, que se despedían de Levi, enseñando como el camino, le conectaba, también el momento, en el que Hange fallecía. En el episodio más reciente, tuvimos un paralelo, con cuando Erwin, comandaba un ataque suicida, solo que Hange, será la única vida, que se cobre en los colosales, en su plan. Lo que ella mencionaba, como entregar su corazón, a lo que Levi dijo, por única vez. De la misma manera, también se manifestaba Sasha, espíritu, quien ya había aparecido en Calla, al momento en el que Gaby, le salvaba, manifestando a su hermana mayor, también, redimiéndole por su muerte. Por lo que así como se arrebató, el poder de los titanes, y las almas de los endianos, unidos al camino, también se pudo dejar una cosa, que era ese bebé.